Cualquier persona que pueda tenga la capacidad para ahorrar entre $1,500 pesos al mes, ahí existen fondos que les permiten acceder a ese mercado, al mercado de los fondos de inversión. Entonces, $1,500 pesos al mes, bueno, pues no es tan complicado a lo mejor para un sector de la población, inclusive que ande a lo mejor en un ingreso familiar cerca de los $15,000 pesos, familiar me refiero a papá y mamá, si entre papá y mamá pudieran ganar $15,000 pesos aproximadamente de sueldo entre los dos, pudieran crear un plan que les permite invertir $1,500 pesos al mes. Sí lo pueden hacer.